Música Hay una figura que ha estado brillando por su ausencia desde el momento mismo en el que Jenny Bernice comenzó a sufrir sus reveses y por reveses tenemos que entender todas las variaciones de medidas de coerción de todos los encartados o imputados a los que ella de manera severa exigió a los jueces 12 y 18 meses de prisión preventiva El último en salir libre fue Donald Guerrero y en otro capítulo les tengo una primicia sobre José Ramón Peralta y espérenla, está súper interesante Esa figura solía estar al lado de ella Se podía decir que era hasta su sombra ¿Y de quién hablamos? De el director del PEPCA, Wilson Camacho ¿Dónde está? Wilson Camacho, fiscal destacado En muchas ocasiones, tanto a Jenny como a Wilson De manera errática los periodistas se refieren a ellos como fiscales Pero ellos, perdón, como magistrados Pero ellos no son jueces, ellos son fiscales Por lo tanto es desacertado llamarles magistrados Pero bueno, entonces Wilson Camacho, director del PEPCA Está brillando por su ausencia ¿Por qué? Su ausencia la interpreto como una bandera roja Si Wilson Camacho estuvo al lado de Jenny Berenice En todo este festín de allanamientos Y prisión preventiva Debió estar al lado de ella ahora Dando la cara a la prensa Con lo de Jan Alain Con lo de Adán Cáceres Con lo de Alexis Medina Con lo de Donald Guerrero Y con lo de José Ramón Peralta que viene por ahí Parece ser que el fiscal Wilson Camacho Recapacitó a última hora Y no quiere coger esos tiros al lado de Jenny Berenice Y habría que ver también Cómo se siente Jenny Al ver que su compañero, el gemelo fantástico Wilson Camacho La ha dejado sola Fíjense Esta ausencia es estratégica Fíjense que ahora La gente cuando ve a Jenny Hay quien critiques a Jenny A ella Nadie habla de Wilson Camacho ¿Por qué? Bueno, porque Estratégicamente el fiscal El señor Wilson Camacho Director del PEPCA Se guardó Y está Sacándole el cuerpo A las cámaras Un asunto de Inteligencia Uno puede especular Si hay algo ahí De Wow, Jenny En lo que me metiste No sé Y eso es especulación De uno Honestamente Ahora Su ausencia No es un asunto De que Bueno Yo No voy hoy No quiero ir para allá Mírenme aquí No Su ausencia Tiene una razón de ser Puede decir ahora Que el caso no le compete Porque En todos los casos Estaba Wilson Camacho En todos Entonces Miren señores Y miren como a la gente Se le deja engatusada Rápido Usted habla de Yang Alain Ok, perfecto Pero La primera bandera roja Tenía que Encenderse El famoso Red Flag Cuando Jenny Berenice Y Wilson Camacho Presentaron Un expediente De 12.000 páginas Como bien dice Mario Herrera En la Quinta Pata 12.000 páginas No es indicativo De mucho No 12.000 páginas Es indicativo De nada Porque con toda seguridad En esas 12.000 páginas No hay nada en concreto Usted sabía que Yang Alain A esta altura de juego No tiene caso No lo tiene ¿Por qué? Ah, porque Inteligentemente Sus abogados Están tomando el tiempo Para leer Las 12.000 páginas Pero ese pretexto De los abogados De Yang Alain Era Una defensa Que Jenny Berenice Y Wilson Camacho Podían calcular Espérate No le pongan Un expediente De 12.000 páginas Porque entonces Ahora ellos Van a alegar Que tienen que leer El expediente Y no lo han terminado Ellos dicen Que para leer Ese expediente Le faltan Todavía 8 meses Pero en 8 meses El caso se cae Usted me está entendiendo ¿Por dónde que voy? O sea Esa estrategia De la defensa De Yang Alain Era previsible Porque Jenny Berenice Y Wilson Camacho Son abogados Saben del derecho Tenían que saber Que se la estaban Poniendo cómoda Con un expediente De 12.000 páginas 12.000 y pico De páginas Pero ahora Comenzaron los reveses Y la que está Dando la cara Es Jenny Berenice Y Wilson Camacho No aparece Por ninguna parte Esa ausencia No es al azar Esa ausencia Es estrategia Quizás se le entiende Que como fue Jenny La que motorizó Todo esto Es Jenny La que tiene que recibir El puetazo público No sé Si es para que El asunto No lo sé Pero Destaca La ausencia Del Procurador adjunto Wilson Camacho Director del PEPCA En esta vuelta Cuando están Comenzando a salir Fruto de una variación De la Medida De coerción Todos los imputados De las Distintas Operaciones Marítimas Que Durante Todo este tiempo Utilizó Ese Ministerio Público Para captar La atención De la opinión Pública Farmacia Medical GBC Está abierta De lunes A domingo Sigue En pie Con su Descuento De un 20% Y también Tiene su app Que pueden Descargar Los amantes De Android Y la gente También De Apple Farmacia Medical GBC La de nosotros Los dominicanos Yo me llamo Julio Altagracia Cristina Yo nací En Alto Mayor Del Rey Pero me quedé Aquí en San Pedro Yo me dedico A la venta De ropa Bueno yo Antes de la clase En el colegio Allá la uso Yo lo que me levanto Es haciendo oficio Me pongo a hacer patio Me pongo a fregar A limpiar Hacer mi limpieza Y después Para la calle A ver mi venta Y después que limpio Yo tengo cinco hermanos Yo me he agarrado Me he ganado premio Con la cara cuatro Del Otodon Con los 50 mil Después ahora El millón Que me saqué Yo voy a seguir negociando Voy a comprar una paca Yo voy a ampliarme A mi negocio Y así jugando Con los todos Bueno yo le digo A esas personas Que sigan jugando Que si esto es verdadero Que según yo gane Otros pueden ganar Feliz Contenta Muy contenta Gracias a Dios Yo me gané Un millón de pesos Con los todos Con el millón De los sábados Tu primer carro Es posible Con Centro Electronic RD Los pioneros En República Dominicana En vehículos Eléctricos Desastre Del consumo En combustible Fósil Y lleva Oigan esto Que voy a decir Un consumo promedio De 10 o 15 mil pesos Te puede quedar En un mes Entre 500 Y mil pesos Si tu vehículo Es eléctrico Pero también Centro Electronic RD Tiene Tiene una flotilla Basta Extensa De vehículos Para fines corporativos Y empresariales Centro Electronic RD Tu primer vehículo Eléctrico Totalmente Para que La factura Del combustible No sea una carga Y para las empresas Tenemos camiones Tenemos vehículos Tipo Deliveries Camionetas En fin Para que también El costo En combustible En grado amplio No sea una carga Centro Electronic RD Teléfonos En pantalla Para más Información Si vas De parte de Impolíticamente Correcto Tienes un descuento De 500 dólares En cada compra De close De quart De natives En cadainga